El colombiano hace la pausa, tiene Colombia por el título del mundo, Colombia por el 1-2, apriete mijo, apriete que ahora celebra, venga, apriete que ahora celebra mijo, perdió el colombiano, perdió el colombiano, perdió el colombiano la medalla de oro, ahora celebra mijo, ahora, primero hay que pasar la raya, a ver, esto es para repetición, pero para mí el colombiano... Todo descalificado, 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 ¿quién? ¿El colombiano? Alex, 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 descalificaron a Alex. Ganó Corea, Colombia no puede perder esta medalla, sí, por Dios. El americano le alcanza a sacar el bronce, creo. Y se pierde el bronce también A ver, a ver, viene, pasa Corea, primer lugar Oro para Corea Borilla aflojó totalmente Borilla había aflojado, el colombiano estaba celebrando Pero estaba fuera de la conversación